¡Laura! ¡No me hitas palmera! ¡Laura! ¡No! ¡No! Contactaron conmigo las dos chicas que tuvieron como así la idea y nada, tuvimos una opinión y estábamos como súper contentas todas con el proyecto. Nos sobró una amiga que nos conocimos en un trabajo, ella también es presionadora y me presentaba a las chicas del resto. Soy una de las organizadoras y creadoras de Dress Up. Pues Elena Gallego. Me lo pidió, por favor, Elena, por favor. Y bueno, mira, como vi el local, era tan bonito y tal, pues dije, va, ¿por qué no? Dress Up nació un poco para darse a conocer las diseñadoras. Organizaron en Dress Up varias diseñadoras de aquí, contactaron con nosotras y eso, la primera edición que la hicimos en octubre, noviembre y por delante. Lo llamamos como un objetivo común, son como sinergias entre uno que conoce a alguien, no sé qué, no sé cuántos. Porque es difícil moverse uno mismo, sola, hacer la comunicación, la gráfica, entonces por eso nos hemos unido como para podernos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La primera edición fue también en el mismo lugar y por ejemplo en esta edición está el DJ. Conocí a ella de la última edición y Jordina me propuso pinchar y le dije que estupendamente que me encantaría. Me hicimos la primera edición en noviembre, entonces eso, era como experimento total porque nunca habíamos hecho nada antes nadie. Ahora cada vez mejor, la verdad, que nos conocimos todos e hicimos también un pequeño showroom con las chicas del Dress Up juntos en mi tienda. Esta segunda edición mejor, profesionalizando más, teniendo más gente colaboradora, porque no solamente es de moda, sino también de gente audiovisual. Me pidieron que hiciese un vídeo para esto, porque conozco a alguna diseñadora de este evento. Tratamos de unificar el evento con el diseño gráfico y hemos hecho ahora un audiovisual con una telenovela del Dress Up y los personajes son ellas mismas. Música Hace un año más o menos la lancé, la marca, en Tel Aviv. Marca tema como yo, Linda Keenan. Pues todavía no he empezado la nueva colección, es verdad. Intento siempre reutilizar tejidos viejos, que no tengan ninguna utilidad y darle una utilidad en mi colección. Esta es la colección Premagrano 2010. Habría que hacer algo que combinase un poco lo de diseño que hacen las guau, que hacen ahí unos recortables y se me ocurría hacer una telenovela. ¡Oh! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laurita Palmera! ¡No! Es donde puedo estar más de tu cara de ella. Música ¿Y qué has montado? Pues he montado, mira, este pupitre estupendo, con unos libros estupendos y mi ordenador que estoy pensando con el Spotify y el iTunes, así fácil. ¿Y qué pensamos? Pues ahora mismo el ITELEVA. ¿Cuándo nos digas, cuándo? 80, si algún tema que otro así, más petardillo. Pero, pero tranqui, tranqui porque está tarde. Bailaréis, bailaréis.